Música 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 No, pero no la escucha ahora De las manos y palabras se quedó Oye, el malo que cayó Por mi mala suerte Te dejo queriendo nadando Porque yo lo sé Porque yo lo sé Te dejo queriendo nadando Porque yo lo sé Porque yo lo sé Porque yo lo sé Permittimente Voy a子ías, voy a子ías, voy aciaar Voy a子ías Voy a pasar ¡Vamos a pasar! ¡Mira el sabor! ¡No hay un baler en su cantante nos dos ustedes! ¡No más a rica cumbia colombiana! ¡La que sigue teniendo unocybo al máximo con esa guitarra! ¡¡Los vamos a ir con el organismo de la siguiente manera! ¡Mira cumbia que nunca pasa de moda! ¡Suscríbete! 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 Baila, baila con ganas Es como esa fuerza Baila, baila con ganas Muévete, muévete, muévete Baila, baila con ganas 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 ah 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 este moririto el mejor ritmo el mejor ritmo el mejor ritmo el mejor ritmo se va a ir así de medio lado, aturruzado el tau tau 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 el tau tau ¡Tao, tao, 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 tao! No se entera Nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan práctible Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan práctible Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Y saber dónde estás y cómo estás Quisiera que te acordarás de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelva a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña eres, tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña eres, tan tranquila Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir